Este vídeo pertenece a esa nueva sección que empezamos hace poco en la que analizamos cuentos que nos parecen buenísimos. Buenísimos. En concreto en este vídeo hablamos de por qué nos gusta, de qué hay, de cómo funciona el cuento Siete plantas de Idino Busati. Bienvenidos a Comete la sopa Kafka. ¿Lo has dicho enfadado? No, lo he dicho bien. Antes de ver el vídeo deciros que es posible que en el análisis os destripemos un poco el texto, entonces si os apetece pues os animamos a que lo leáis o a que lo escuchéis locutado en este vídeo de aquí por el propio Busati y cuando acabéis el cuento, si os apetece volver, estupendo. No os vamos a desvelar el final, pero bueno, es posible que os contemos alguna cosa a la analiza del cuento. No está locutado por Idino Busati. ¿Ah, no? No, es otro señor. Idino Busati, italiano, periodista y escritor, aunque quizá él se veía más como periodista, siempre dijo que nunca aceptaba ser un escritor, él era un periodista del Correo de la Sera. Y a pesar de esto, escribió un montón de buenos relatos y unas cuantas novelas, entre las que destacamos El desierto de los tártaros, que es una novela preciosa, que bueno, sin haber leído, pues merece mucho la pena. De entre todos sus relatos, que tiene un montón, este que vamos a analizar y a comentar hoy, de siete plantas, es uno de los más conocidos, de los más reconocidos. Tenéis siete plantas en varias ediciones, de compilaciones de sus relatos, pero quizá la edición que hizo Nórdica en 2018, con las ilustraciones de Juan Berrio, quizá es una de las más bonitas. Os dejamos en la caja de comentarios la web de Juan Berrio para que veáis todo su trabajo. La verdad es que es un ilustrador que a nosotros nos gusta mucho. Yusepe Corte ingresa en un sanatorio aquejado de una levísima fiebre. El sanatorio tiene organizados a sus pacientes en siete plantas, en función de la gravedad de sus dolencias. En la séptima están los casi sanos, y en la primera los que no tienen ya casi ninguna esperanza de vivir. El protagonista ingresa en la séptima planta y, por distintos motivos, una a una, irá descendiendo de planta. El protagonista de este cuento es Yusepe Corte, y su conflicto es que desea estar sano, pero cada vez le van diciendo que está enfermo, cada vez le van bajando de planta. ¿Su deseo es volverse sano o es que él dice yo estoy sano? Yo creo que su deseo es estar sano, porque él va al sanatorio que dice que tiene un poquito de febrícula. Sí, como un poquito, pero... Algo bonito de este cuento es que el conflicto no se soluciona a través de esas acciones que realiza el protagonista para satisfacer su deseo, que es lo que suele ocurrir en la mayoría de los cuentos, lo que se vende un poco como receta. En este cuento el protagonista no hace prácticamente nada, porque está enfermo. Es más bien el tiempo el que va haciendo que el conflicto avance, el que nos va llevando hasta la satisfacción del deseo de Yusepe Corte o no. Es como que todo se confía al tiempo, ¿no? Deja pasar el tiempo que te vas a poner bueno. Eso es. Y curiosamente el tiempo lo que le va llevando es como hacia el otro lado, ¿no? Pero dentro de poco, dentro de poco, ¿verdad? El tiempo. El narrador de Siete plantas, de Dino Bussati, es un narrador equisciente pegado a la cabeza del protagonista, de Yusepe Corte. Todo el relato está contado desde esta perspectiva, desde la cabeza, desde la mirada, desde los pensamientos y las emociones de Yusepe Corte. Y este punto de vista es esencial para el efecto que tiene el relato, porque la mirada del enfermo, ayudado también quizá porque los doctores con los que se va encontrando el protagonista nunca le acaban de decir del todo exactamente o de una manera clara lo que le ocurre, hacen que los lectores no sepamos bien si Yusepe Corte está de verdad enfermo o no. No sabemos de verdad si se está grabando su enfermedad o es todo un complot del sistema. Y ese no saber creo que es uno de los elementos que más molan de este relato. La voz de este relato, es decir, ese lugar desde el que se habla, es la voz de alguien sano. Es la voz de alguien que entra al sanatorio pero entra allí como esto ni me va ni me viene, no me afecta, no es para mí. Es la voz de alguien como que está por encima de la enfermedad, por encima de los enfermos y por encima de las dolencias. Que ya es un poquito... Bueno, pero es muy habitual eso. Muy habitual en realidad, claro. Porque es como yo no. Yo, yo no. Es que quizá uno de los elementos bonitos del cuento, bueno ya lo contaremos luego, ¿no? Pero esa cosa de que entiende muy bien, Boussati entiende muy bien al enfermo, ¿cómo somos cuando estamos enfermos, no? Es como que engancha muy bien muchas cosas y esta suena claramente, ¿no? Como, ¿yo enfermo? Perdona. Nada. Como los locos, ¿no? Yo loco. Esto de yo loco... Me molado. Orgullo loco, mal. Orgullo loco. ¿Pedimos suscripción? Sí. Antes de seguir tenemos que pediros algo muy importante. Que os suscribáis al canal. Este texto de Siete plantas de Dino Boussati creo que es un buen ejemplo de cómo no complicarse la vida con el tiempo. Este texto no es un texto como el de Talpa de Juan Rulfo que os dejamos por aquí, lo analizamos también, en el que se jugaba mucho con el tiempo, se iba y venía en la historia. Aquí el tiempo es lineal. Siempre avanza. Siempre va hacia adelante. No hay ningún flashback, ningún analepsis. Lo que sí hace, y lo que hace muy bien Boussati en este cuento, es manejar las distintas velocidades narrativas. También hablamos de esto en un vídeo en el que hablábamos de la novela esta de las italianas de Elena. La amiga estupenda. De Elena Cerrante. Os dejamos por aquí el vídeo. Boussati combina en su texto cuatro elementos básicos en los que va modificando la velocidad narrativa. Porque aunque el tiempo va siempre hacia adelante, es verdad que el cuento se desarrolla en varias semanas o quizás incluso meses. Entonces no puede contarnos el cuento solo con una escena. O sería algo muy burdo contarlo con escenas. Muy largo. Así que Boussati combina escenas, claro. Es el ladrillo básico de este cuento. Todos los diálogos en directo están en escena, claro. O por ejemplo, ese momento en el que dice Corti advirtió que en una ventana vecina a la suya estaba sumado un hombre. Ambos se miraron largamente, con creciente simpatía. Hay un montón de escenas en el cuento. Combina esto con resúmenes. Por ejemplo, al comienzo del texto, de hecho, Giuseppe Corti se quedó en la habitación que se le había asignado originalmente. Las raras tardas en que se le permitía levantarse intimó con algunos de sus compañeros de hospital. Un resumen. Un resumen. También hay unas cuantas descripciones hechas con una continuidad maravillosa porque ese narrador equisciente se aleja y se acerca de Giuseppe Corti maravillosamente. Además son unas descripciones que tienen mucho contenido, ¿no? La variación de las descripciones, luego lo contaremos, hace también movimiento en el relato. Están muy bien hechas. Sí. Por ejemplo, esa descripción de la habitación inicial, ¿no? Una alegre habitación de la séptima y última planta. Los muebles eran caros y limpios. El tapizado, los sillones de madera, cojines estaban forrados de tela estampada. Y lo que claro que hace, porque no nos va a contar todo el tiempo de todos los meses, son elipsis, saltos temporales, momentos que no cuenta. O sea, lo que nos va contando sobre todo son los cambios de planta. Las estancias en las plantas casi se las ahorran, ¿no? Eso es. Un poco lo que hacen. Claro, va a contar los momentos significativos. Esto es lo que contamos en ese vídeo de Elena Ferrante, ¿no? En función del efecto que uno quiera crear en el lector, utiliza una escena para los momentos más significativos, un resumen, si aquello no tiene tanta importancia, pero quiero contarlo. Elipsis sí se lo salta. Y una descripción, si quiere bajar un poco el tiempo, ¿no? Y la velocidad. Y es sencillo, pero luego no es tan sencillo, porque conseguir continuidad y conseguir que uno vaya pasando de uno a otro y hacer ágil eso, pues no es tan fácil. Hay algo muy bello en el tiempo que ya hemos comentado cuando hablábamos del conflicto, ¿no? Y es que el tiempo en este texto funciona un poco como promesa y engaño. Todo ese tiempo que va pasando y ese tiempo en el que Giuseppe está esperando para sanarse. Ese tiempo en el que espera a que le lleven a los rayos de Gamma, a que vuelva el doctor, a que vuelvan de vacaciones, a que en algún momento le suban de planta. Es la promesa de vas a estar sano que al final acaba siendo más un engaño. La estructura en siete plantas también es un tanto peculiar. Normalmente siempre decimos que un relato en la estructura aristotélica tiene dos puntos de giro, planteamiento, nudo y desenlace. Pues nos parece, igual vosotros veis otra cosa. Si lo veis, ponedlo en los comentarios. Nos parece que siete plantas no tiene puntos de giro. Parece mentira cómo puede un relato sostenerse sin puntos de giro. Y nos parece que este relato no lo tiene. Lo que hay es como un continuo, irreversible empeoramiento de la situación, del conflicto. Vamos siempre como a peor desde el principio hasta el final. Y no hay como esas estructuras que mantendrían la tensión que es lo que hace una buena estructura. En este cuento no hay esos puntos de giro y sin embargo el cuento funciona. Sí, es que eso es un cuento largo. Es un cuento largo y es un cuento que está basado en la trama. Pero mejor es porque está uno siempre como con la esperanza. Decimos que el relato no tiene puntos de giro pero lo que sí que tiene y lo tiene muy bien hecho es una muy sutil y continua gradación. Es decir, el cuento va de más sano a más enfermo. Y eso se hace de una manera muy gradual lo cual le da verosimilitud. Muy sutil nos va llevando como poquito a poco y hace esa cosa pues bueno, ese ejemplo que se pone siempre ¿no? Como esas ranas que se le meten en un barreño de agua. Se pone siempre. Yo ese ejemplo no lo conozco. Pues ese. Es el ejemplo de las ranas que les ponen a cocer en agua y están ahí como tan tranquilas y cuando se quieren dar cuenta ya están muertas cocidas. Pero ¿cómo pones ese ejemplo con el rollo vegano que hay en el mundo ahora? Esta gradación continua sutil hace movimiento en el relato. Es lo que nos va llevando. Uno sabe hacia dónde va el relato y aún así lo sigue leyendo. ¿Por qué? Porque las cosas se van agravando se van empeorando y además lo hace en varios niveles. Hay un primer nivel muy evidente que es como Giuseppe Corte va bajando de planta con ese simbolismo que Dino Busati nos explica desde los primeros párrafos esa cosa que nos dice este sanatorio tiene siete plantas y arriba están los sanos abajo están los moribundos y según vas bajando de planta pues vas que peor que peor. Pero hay también una gradación como decíamos antes en las descripciones de las habitaciones. Fijaos vamos a leeros un par de trocitos pequeños no tiene nada que ver la descripción que hace Busati de esa séptima planta de los casi sanos una alegre habitación de la séptima y última planta los muebles eran claros y limpios como el tapizado los sillones eran de madera los cojines estaban forrados de tela estampada la vista se extendía sobre uno de los barrios más bonitos de la ciudad todo era plácido hospitalario y tranquilizador casi nos está describiendo un hotel de cinco estrellas ahí maravilloso y confortable fijaos qué diferencia hay en esto con la descripción que hace de la primera planta casi casi al final del relato miraba los verdes árboles a través de la ventana con la impresión de haber ido a parar a un mundo irreal hecho de absurdas paredes alicatadas y esterilizadas de gélidos y fúnebres zaguanes de blancas figuras humanas carentes de alma en el medio hay toda una gradación de donde se va incorporando ese campo semántico de lo funesto otra gradación otro movimiento que se hace a lo largo del relato son las fuerzas propias que tiene el protagonista Giuseppe Corte son es una gradación de sus fuerzas físicas muy levemente muy sutilmente pero poco a poco se nos va diciendo al principio se levanta de la cama va a la ventana charla con la enfermera luego poco a poco cada vez aparece más en la cama le cuesta levantarse y esa bajada de la energía poco a poco nos va haciendo el estado del paciente pero eso es en el lado físico en el lado del carácter de lo emocional también también hay una progresividad y al principio se resiste a que le cambien de planta y se enfada y habla que ven quiero hablar con el director y luego poco a poco como que se va se le va bajando las orejillas se va como acomodando hay un momento muy bonito en el relato si lo habéis leído es un momento en que él obliga a que les pongan en la puerta de su habitación enfermo de la planta tercera que es buenísimo porque él al principio no quería ni hablar de la planta cuarta del alicuento de la tercera y en ese momento dice yo soy un enfermo de la tercera y ha claudicado ya mucho y por último hay una gradación hay un movimiento también muy bonito en la mirada del protagonista que va desde la curiosidad y el morbo al miedo cada vez mayor hay el principio del relato si lo habéis leído él se acerca a la ventana se asoma desde la séptima planta donde él está casi en el mundo casi de los sanos y mira hacia abajo y se fija en la planta primera donde están los carentes de esperanza y lo mira con curiosidad lo mira con morbo dice Giuseppe Corte permaneció inmóvil en la ventana mirando fijamente las persianas bajadas de la primera planta las miraba con una intensidad morbosa tratando de imaginar los fúnebres secretos de aquella terrible primera planta donde los enfermos se veían confinados para morir y se sentía aliviado de saberse tan alejado bueno pues de este morbo de esta si queréis curiosidad pasa poco a poco al miedo y hay momentos en que mira esa primera planta sabiéndose más cercano a ella y ya desaparece el morbo y ahí va apareciendo el miedo el miedo a la muerte pero ¿y no tienes ejemplo de cuando está más abajo? ¿y cómo mira a los de alrededor con miedo? no si nos fijamos en el texto todo lo que sucede es muy gentil muy engominado por ejemplo cuando a Giuseppe Corte le van a bajar de planta nunca le dicen estás enfermo entonces tenemos que bajarte de planta sino que le van diciendo es que el médico no puede estar en este momento es que allí te van a atender mejor es que hay una señora que necesita la habitación pero luego te subiremos le van poniendo excusas para bajarle de planta entonces en la representación en lo que sucede el cuento es muy cuidadoso con Giuseppe Corte es muy gentil pero lo bonito es que esto no sucede solo en lo que se cuenta en el fondo sino que también sucede en la forma también el tono que utiliza el narrador para contarnos la historia es gentil engominado y extremadamente pues no sé cómo decir como polite fijaos por ejemplo al principio del texto si bien no tenía más que una manifestación incipiente sumamente leve le habían aconsejado dirigirse a aquel célebre sanatorio en el que se trataba exclusivamente aquella enfermera un ejemplo de cómo se hace ese tono gentil también en la representación no solo en lo que sucede sino en los diálogos de los médicos y enfermeros hacia Giuseppe Corte su manifestación le repito es levísima no sería exagerado decir que ni siquiera está enfermo pero en mi opinión se diferencia de manifestaciones análogas en una cierta mayor extensión es lo mismo alambicadísimo alambicadísimo el tema de siete plantas es creemos la enfermedad y Busati alude a esta enfermedad al tema de maneras muy diversas y casi siempre desde la metáfora el cuento de siete plantas creemos es un cuento muy metafórico hace metáfora de situación hasta un punto tal que casi se hace alegórico en algún momento solamente lo que decíamos antes solamente esa organización del sanatorio en plantas en esa organización de los más enfermos abajo y los más sanos arriba ya es alegórico ya hace una metáfora muy buena de lo que es el paso de la vida desde que uno nace hasta donde uno muere eso se me acaba de ocurrir pero de verdad una de esas metáforas que recorre todo el relato y que nos llama mucho la atención es como Giuseppe Corte siempre se siente como el resto de los enfermos especial único su caso es único Giuseppe se siente sano se siente de algún modo más sano que los demás se siente incluso de los que están en su misma planta Giuseppe se siente en esta estructura de enfermo sano se siente por encima de los demás en tanto más sano que los demás eso se ve muy bien desde el principio del relato allí abajo Corte advirtió con inconfesado placer que representaba una excepción los otros enfermos de la sección estaban sin lugar a dudas en estado muy grave y no podían abandonar la cama siquiera por un minuto sin embargo él podía permitirse el lujo de ir a pie desde su habitación a la sala de rayos entre los parabienes y la admiración de las propias enfermeras otra metáfora otra metáfora otra interpretación que cabe en el cuento de Boussatti es que si os fijáis no hay nunca violencia explícita cabe la interpretación de que a Giuseppe Corte le van manipulando le van aplastando le van enfermando le van quitándole la fuerza hasta que enferma de verdad hasta que ya no puede luchar y todo eso todo ese proceso de ir tratándole de enfermo hasta que ya no tiene sentido esa rebeldía se va haciendo siempre cordialmente se va haciendo siempre desde el cuidado desde casi lo hipócrita es el ejemplo de las ranas que decía Levantes eso es este sistema que va acabando poco a poco con la fuerza vital de Giuseppe Corte yo lo veo como una metáfora del mundo en el que vivimos nosotros de bueno no es por ponerme muy poética pero ese sistema que vamos aceptando en el que nos vamos agachando en el que aparentemente es bueno porque no hay ninguno mejor que siempre es el argumento hasta que llega un punto en el que no dejamos de revelarnos dejamos de enfadarnos contra esa manera de oprimirnos y hasta lo justificamos en ese sentido también Giuseppe Corte va adaptando su deseo al deseo que es lícito en ese sistema del hospital cuando está en la sexta planta quiere ir a la séptima pero cuando está en la tercera solo quiere ir a la cuarta y eso también pues es metáfora de cómo nosotros mismos vamos adaptando nuestros deseos a cosas que son realizables en este mundo es que es muy curioso que en ningún momento el protagonista piense en salirse del sanatorio como en dejar el sistema es que ni se lo plantea además y por seguir con esa metáfora del sanatorio como nuestro sistema social creo que también es muy potente ese momento en el que Giuseppe Corte pone ese cartel en el que dice yo estoy en la tercera planta pero es solo de manera provisional pretendió con todo y a pesar de las burlas de las enfermeras que en la puerta de su nueva habitación se pusiera un cartel que dijera Giuseppe Corte de la tercera planta provisional esto no tenía precedente en la historia del sanatorio pero los médicos considerando que en un temperamento nervioso como Corte incluso pequeñas contrariedades podían provocar un empeoramiento no se opusieron a ello aquí lo que está haciendo el sistema del sanatorio es burlarse de ese intento de rebeldía de Giuseppe Corte está ridiculizándolo está haciéndolo inofensivo es como casi cuando uno sale a manifestarse con la pancarta y el sistema te hace ver como inofensivo como innecesario como absurdo como ridículo como ponte a a trabajar o no sé a mí me ha llegado bastante por ahí el texto pero bueno hay otra lectura que yo creo que tiene siete plantas de Dino Busati que tiene que ver con esa cosa azarosa caprichosa que tiene la enfermedad y el cuento de siete plantas hace muy bien también esta metáfora es como que el protagonista de siete plantas no tiene en su mano el mejorar él hace todo lo que le dicen los médicos pero queda fuera de su responsabilidad de sus actos el que enferme o mejore yo creo que eso es una cosa es una metáfora también de lo que ocurre en la vida real cuando enfermamos en realidad no está en nuestra mano el estar enfermos o estar sanos y esa es una de las razones creo yo por las que lo fiamos a Dios para estar sanos o a la suerte o quizás a una buena alimentación o a tantas cosas ¿no? y el relato de Busati representa esto muy bien y representa también muy bien la vulnerabilidad que tiene el personaje ante este azar un azar que en el relato está muy bien hecho de muy diversas maneras ¿no? hay un azar montado en las razones que le dan los médicos para ir bajando de planta en planta el sanatorio ¿no? que le dan mil motivos azarosos la primera es porque llega una madre con dos niños y por favor bájense a la siguiente planta ¿no? pero si recordáis hay muchos más hay un momento en que deciden partir la planta por la mitad y los que están medio sanos van para arriba y los que están medio enfermos van para abajo hay otro momento en que se van de vacaciones todos esos momentos son razones son sucesos totalmente azarosos que desde luego no están en la mano del protagonista pero es que también hay un poco de azar en las propias explicaciones de los médicos hay un hay un azar en la evolución misma de la enfermedad del protagonista fijaos en este ejemplo en que uno de los médicos está hablando con Giuseppe Corte dice las sesiones de rayos a la que le he sometido no han dado resultado más que a medias ¿que por qué? puede ser tan solo casualidad pero puede ser también que los rayos no tengan la suficiente intensidad pues bien en la tercera planta las máquinas de rayos son mucho más potentes las probabilidades de curar el eczema serían mucho mayores las probabilidades sí, es como ha mejorado usted a medias ¿por qué? no lo sabemos esa cosa como de que no es en tu mano es algo que yo creo que también tiene mucho que ver con lo que comentabas antes del sistema esa cosa de es que no podemos hacer nada exacto exacto para mejorarnos nosotros pero para mejorar las cosas no podemos hacer nada así que confórmate cállate y ya está luego de algún modo y a mí es por eso por lo que más me gusta el cuento de Siete Plantas de Dino Boussati es porque es verdad que está tratando el tema de la enfermedad es verdad que nos está contando un cuento medio cómico medio trágico pero por lo que más me gusta a mí es por ese trasfondo metafórico donde se lo está hablando de un tema muy político ¿no? que es como la responsabilidad que cada uno tiene para con nuestra enfermedad sea lo que sea eso ¿no? sí, sí o como el sistema en el que estamos puede enfermarnos también si os apetece ver más vídeos de esta sección en los que analizamos cuentos os dejamos este de talpa de Juan Rufo por aquí ya está ya está ya está chao chao